La famosa piu-piu de la samba de aquí de la Costa del Sol, de Alemania, de Brasil y de toda la zona. Yo ya llevo 5 años con la caseta de Brasil, la organización, excepto 2 años, pero estamos ahí con Brasil, con Alex Dantas, con Fiesta de Brasil y Rio 40 Graal, que es mi nombre de mi empresa. Yo llevo Fusión Brasil-Europa con todos los países de aquí de Europa, de Unión Europea. Y bueno, estamos este año con la caseta de Brasil más una vez, con todo lo mejor que podemos ofrecer para la Costa del Sol, no solo para los brasileños, como para los españoles de aquí. Y vamos, vamos a tener cosas nuevas, como vamos a tener pequeñas apresentaciones y grandes. La fiesta en Brasil no para, y la comida también. Tenemos otros tipos de comidas que están llegando ya este año, que no tuvieron en años anteriores, y cosas nuevas, vamos, hay que venir a Brasil a disfrutar, a samba, a hacer de todo, porque Brasil es bomba, es todo, es samba, es ache, Brasil! Un beijo, galera!